Hola a todos, soy Lava y a mi lado González. Una vez más para disfrutar de la magia del fútbol. Saludos a todos, vamos a ver si el partido de hoy cumple con nuestras expectativas. El encuentro hoy veremos al Real Zaragoza, que recibe la visita del atleta de Bilbao. Oye, el Real Zaragoza, Paco, tiene grandes futbolistas, pero también ha tenido generaciones de jugadores míticas. Sobre todo los 60, con aquella delantera que apodaban los magníficos. No solo jugaron bien, es que ganaron dos títulos de Copa y una Copa de Ferias. Es decir, fueron buenos en España y en Europa. ¡Gracias! 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 Con ese saque se abren los primeros 45 minutos de encuentro. ¡Gracias! ¡Star간! ¡Gracias! 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 ¡Besga! ¿Cómo ha cortado la jugada? ¡Besga! Geray Berchiche Bouskabaria Centro Amable y el defensa se hace con ella El gol está casi ahí Gol, 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 gol Kino Al portero le han tirado una vez entre los tres palos y le han metido Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse William Kappa Sale, fuera de banda Vesga Vesga La pone en la zona de peligro Como le salgan así de mal todos los tiros El público se lo va a comer Y no le va a hacer falta guarnición Paco Van a intentar minarle la moral cada vez que toque el valor Manolo Están encadenando los pases como si fuera una cadena Vamos a ver si puede cerrar Gol, 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 gol ¡No lo paran ni con tres porteros Manolo! Imparable menudo chucharro que ha marcado Eso no lo paran ni con tres porteros Manolo Vamos a echar otro vistazo a ese gol ¡Campa! ¡Fantástica! ¡Qué cerca está el gol! ¡Busca el hueco para chutar! ¡Vaya churro de tiro! ¡Iñigo Martínez! ¡Ese balón suelto cambia de dominador! ¡Atención porque sale el corte y aleja el peligro! ¡Se la quita correctamente de los pies! ¡Busca! ¡Muñe ahí controlando el cuero! ¡Está buscando los apoyos! ¡Entra el atacante y le quita el balón! ¡Busca! ¡Mala defensa! ¡No está interpretando bien el juego! ¡Capa! ¡No quiere ese balón suelto! Bueno, pues ya estamos en la conclusión de los primeros 45 minutos Lo sabe el resultado 2 a 0 Un primer tiempo muy entretenido Paco, los jugadores podrán desganchar un poquito a partir de ahora Sí, tienen que recuperar fuerzas porque aún quedan 45 minutos por delante y aquí nadie puede relajarse Y se produce el saque de centro que abre la segunda parte del encuentro ¡Manchiche! ¡Chico dónde va! ¡El portero consigue echar mano al balón! Uy, ha perdido la posición Y despeja el peligro El esférico sale por la línea Y despeja el peligro Y despeja el peligro Acaba con el peligro Pelotazo arriba No lo ha tocado Chuta puerta Que tiene con comodidad ¡Qué forma de perder el cuero González! ¡Salvin Merino! ¡El pase es bueno! A ver si resuelve bien ¡Wow! ¡Dios mío de mi vida! ¡Cómo ha parado ese rebate! ¡Y encima la bloca! ¡Combina con Muni ahí! ¡Centro efectuoso! ¡Fácil para el defensa! El colegiado Pita Corner a favor del Atleti de Bilbao ¡Geray! ¡Capa! ¡Geray! ¡Se nos pasa del medio campo! ¡Roba la pelota y puede armar la ocasión! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ha chutado! ¡El balón queda suelto! ¡La pierde! ¡Esa parada merece un estampo amigo! ¡El balón se va a corner! ¡Y el portero la pala! ¡Lo intenta! ¡Y ahora lo ha puesto entre los tres palos! ¡Pero no ha tirado mal! ¡Pesga! ¡Iñigo Martínez! ¡Se hace con el cuero con limpieza! ¡Centra a ras de suelo! ¡Se ha quitado de los pies! ¡Pesga! ¡Pesga! ¡Anticipación del defensor! ¡Ha estado a punto de caerse! ¡Pesga! Íñigo Martínez Chuta, el guardameta ataja el tiro Suena el silbato del árbitro que marca el final del partido Y oficializa la victoria del Zaragoza Y oficializa la victoria del Zaragoza Y oficializa la victoria del Zaragoza ¡Gracias!